¿Qué me pasó? Mi bebé... Mi bebé me sacaron a mi bebé. ¿Qué esperas? Cálmate. ¿Por qué ya estás en efecto de la anestesia? Tenemos que apurarnos. Sí. No podemos hacer nada hasta que la anestesia haga efecto totalmente. Además, ¿por qué la trajeron a este lugar tan sucio? Pues porque en estos lugares no hay registro de nada. Uno paga y estás del otro lado. ¿Tú qué? Pásame gas, Ayarco. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Mi bebé? ¡Mi bebé! ¡Me sacaron a mi bebé! ¿Qué hicieron con mi bebé? Tengo que encontrar a mi hijo. ¡Mi bebé! ¡Me lo quitaron! ¡Esa señora! Me gusta que me atiendas tú, Julieta. Es la tercera vez que vengo y... Y siempre pide que la atienda yo. Gracias. Ese bebé ya mero nace, ¿verdad? ¿Qué dicen tus papás? Ay, señora. Me corrieron cuando supieron que me embaracé. No me digas. Ay, qué mal. Pero tu novio te ayuda, ¿verdad? No tengo a nadie. Solo somos mi bebé y yo en este mundo. ¿Aceptarías que yo te ayude? No, ¿cómo cree? Bueno, al menos ven conmigo. Mira, yo vendo ropa para bebé y dejé unas cajas en el hotel donde me hospedo. Acompáñame. Escoge lo que te guste. ¡Ándale! Es un poco de ropa para bebé, nada más. Bueno, nada más déjale aviso a mi jefe. No, no, no. Vámonos así. Si le avisas a tu jefe, capaz que te descuenta el día y lo que menos quiero es perjudicarte. Dile a la chica que te cubra, que no nos tardamos. ¡Ándale! Te llevo y te traigo en el taxi rapidito. Hazlo por tu bebé, por tu hijito. Bueno, muchas gracias. Pásale, por favor. Muchas gracias. Siéntate en la cama. Refréscate, debes estar cansada. Yo voy al lado por la caja de ropita para bebé. Muchas gracias. Soy una idiota. De seguro había alguna droga en el refresco. Ay, nunca debí salirme con ella. Te prometo que te voy a encontrar, corazón. Te lo juro. Ay, nunca debí salirme con ella. No. Mi bebé. Mi bebé. Me robaron a mi bebé. ¿Pero qué le pasó? Me callaron. ¿Qué? Señor. Fue al bebé, señorita. Señorita. Aguante. ¡Ayuda! Acuérdate. El bebé nació hace dos días en mi casa. Pero esto está mal. Y la chica se pudo morir, pero no se murió. Y si dices algo, tu hija la va a pagar. Y vas derechito al bote por cómplice. Adelina Arenas. Testigos, tome Arenas. Y te dicen Clara Montes. Pasen, por favor. Sí. Ándale, Clarita. Ven. Vamos a firmar como testigos. Y ahora, oficialmente, te llamas Darío Arenas. Soy madre soltera. Darío, Darío, Darío. Ella iba a la mercería y pedía que yo la atendiera, pero nunca me dijo su nombre. Pero ella sí sabía el nombre de usted. ¿Y no te hacía preguntas sospechosas o algo? Parecía muy interesada en mi embarazo. ¿Pero qué era? ¿Lo que te preguntaba o qué? ¿Cuántos meses llevaba? Si había tenido alguna complicación. Ay, no, no, no puede ser. Si comía bien. Si me estaba llevando a algún doctor. A ver, tranquila, tranquila. Trate de recordar lo más que pueda. Bueno, la última vez me pregunto si mis papás estaban conmigo o si mi novio también me apoyaba. ¿Y tú qué le dijiste? Que mi bebé y yo estábamos solos en este mundo. ¿Y con qué pretexto se la llevó de la mercería? Me dijo que me iba a regalar ropa para mi bebé. Pero era mentira. Ella se quería robar a mi bebé. Ella se lo robó a... Tranquila, 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 por favor. Cuando llegaron al motel, ¿había alguien más? No lo sé. Lo único que recuerdo es su rostro. Solo dice Adelina Arena. No sé quién es, no la conozco. Pepe se puso a buscar perfiles en línea para encontrar fotos que, pues, concordaran con ese nombre que te enviaron. A ver, ve. Es una. Ella. 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 ¿Qué es esa señora? Ella fue la que se robó a mi bebé. Tranquila, 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 por favor, tranquila. Tranquila. Entonces, esa persona que te escribió quiere ayudarte a recuperarlo. Hay que ser precavidos y avisar de esto a la gente del Ministerio Público. Julieta, ¿y si le pides más ayuda a esta persona que te escribió? Ayúdame, por favor. Ayúdame a encontrar a mi bebé. Ayúdame. Te los duplico. Estoy desesperada. Al menos dame una dirección. Ven, con cuidado. Con cuidado. ¿Te sientes bien? Te acaban de dar de alta pena. Si estás bien segura. Sí, vamos. ¿Sí? Tranquila. Tranquila. Clara, toma. Cállalo. Y por nada del mundo salgas con él. Ay, no sé cómo le hizo a esa muchacha para ubicarnos. Sí, señora. Tranquila. Y acuérdate, si descubren lo que hicimos, todos vamos al bote. Y tu hija terminó en un albergue. Ay, ay, ay. Escándalo. ¡Ellos no hizo la cesárea! ¡Ellos te robaron mi bebé! Ay, ¿qué onda, niña? Ay, qué onda, niña. Cuidado, con su herida. ¿Y este bebé que llora? ¿Es mi hijo? ¡Mentira! ¡Es mi bebé! Entiendo. Por favor, a ver. Esta joven acaba de pasar por una experiencia traumática. El último que recuerde es haber estado con usted. Para poder salir de dudas, ¿nos permite hacer una prueba de ADN al bebé que está llorando allá adentro? ¡Claro que no! Esta muchachita se ve que está loca. Es más, señora, espérenme un momento. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Por favor, relájate. Tranquila. Tranquila, por favor. No te vayas a abrir la herida, por favor. Mire, como verá, aquí dice que hace cinco días yo tuve a mi hijo aquí en mi casa. Y tanto el doctor como la enfermera firmaron como testigos. ¿Y es legal eso? Pues aparentemente sí. ¡Pero es mentira! Ella no estaba embarazada. Cuando iba a la tienda no se le veía nada. ¡Ella me robó a mi bebé, desgraciada! Tranquila, tranquila, por favor, cálmate. Cuidado con tu ella. Llévesela, por favor. Y si vuelven, yo llamo a la policía. No se vale, no es justo. Yo sé que no se vale. Ella se robó a mi bebé y casi me mata. Por favor, por favor, tranquilízate. Yo te prometo que va a ser lo imposible. Voy a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero ahorita tranquilízate y vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.